Tardal es capitán del equipo Rosbo, colocó a colocar las pelotas para Villalba Este que desplaza una pelota tira por bajo y se va equivocando a Ferro El futbolista Cristóbal que se metió en trozaguero Quiere tomar las pelotas Cruz, al ataque va Cerro Esférico Plata Ancler, escapa bastante bien Metió centro, está habilitado atacante, peligro Tiene el gol Cerro ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Cerro! Abrió el escobrante de dos minutos Michael Cabrera Bueno, el sector de Erga, Raulín y Marrechadoza realmente dejaron hueco Pero al César, lo que era el César El mérito por la pujanza El mérito del equipo de JJ Rodríguez Que mandó 3-4 unidades arriba presionando Y tiró violentamente después de un par de rebotes El futbolista Cabrera, decretando la apertura Repito, ante dos minutos La tabla de la Copa Uruguaya, el rojo vivo Como local está ganando Cerro Bueno, decíamos en el comentario previo Acaso de los partidos más complicados de Rentistas Este tramo final del certamen Y vaya, que lo es Abre la cuenta rápidamente No se habían acomodado Perdieron la marca de Villar Que metió dentro del área la diagonal Y tocó de taco Y luego la definición de Cabrera Sorprende Cerro Y se sacude el campeonato Habitab, hacemos la vida más fácil Gol y la 12 Para crecer A la cruzada van estando bien las pelotas